Más de 10 mil alevinos de Bocachico procedentes del centro piscícola de la CBC en Buga fueron liberados en aguas del río Cauca. Los alevinos requieren al menos de un año para alcanzar su desarrollo normal. Con la siembra de 10 mil alevinos de Bocachico, la CBC promueve el repoblamiento oíptico del río Cauca. En el día de hoy estamos liberando 10 mil alevinos de esa especie. Hace aproximadamente un mes, mes y medio, una igual cantidad liberamos en el humedal el cabezón en el sector de Bocachico del Palo. Esta actividad beneficia a los pescadores artesanales y deportivos de municipios como Puerto Tejada, Villarrica, Jamón de Icali. La siembra se realizó en el hormiguero siguiendo los protocolos del caso. Lo primero que hay que hacer es tratar de nivelar la temperatura, que el agua en la que viven en contenido los peces equilibre su temperatura con el agua del río. Y una vez ya estén allí, pues se dejan un tiempito prudente para que ellos se aclimaten. La semilla es producida por la CBC. Multiplicarlo en cautiverio era complicado. Esto se desarrolla en el centro piscícola de Uga, donde la CBC tiene los laboratorios. La siembra de los alevinos fue realizada por un grupo de personas que viven a orillas del río Cauca, quienes piensan que de esta manera están haciendo patria. Pues para mí es muy emocionante porque nunca lo había hecho. Creo que es el aporte que puedo hacer al medio ambiente. Es bueno saber que contamos con un recurso que se puede estar renovando. El regulamiento íntico del río Cauca y de los humedales es una tarea constante por parte de la CBC. Lo que concierne al río Cauca y sus ecosistemas asociados, inicialmente en el 2007 trabajamos alrededor de 25 mil alevinos de la especie Zabaleta, Picuda, Boca Chico. En el 2008 hicimos alrededor de 50 mil en los humedales de Guarinó, Avispal, la Guinea y el río Cauca. Y en el año inmediatamente anterior sembramos alrededor de unos 80 a 100 mil animales. Los alevinos liberados requieren por lo menos un año para alcanzar una talla equivalente a 500 gramos. La CBC suspendió actividades de minería de oro ilegal en las cuencas de las quebradas El Paraíso y Quebrada Seca, ubicadas en la vereda del Manantial en el municipio de Buga. En la zona se comprobó el impacto que la minería había causado en el cauce de la quebrada en un tramo de aproximadamente 2 kilómetros. Ejerciendo su autoridad ambiental, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC, impuso la medida preventiva que consiste en la suspensión del desarrollo de actividades de minería aurífera en los cauces de las quebradas El Paraíso y Quebrada Seca en la vereda del Manantial en el municipio de Guadalajara de Buga. Se estaba haciendo extracción de forma manual, pero con una cantidad de personas muy elevada y se estaban haciendo unos socavones de una profundidad de 1.5 a 2 metros en el cauce del río, removiendo el material de arrastre y generando unos problemas en el lecho. Funcionarios de la CBC manifestaron que este cierre se hace de manera preventiva para evitar modificaciones en el curso de la quebrada y evitar así, aguas abajo, represamientos por el material removido. ¿Qué puede generar? Puede generar que cuando haya una crecida se acumule y pueda generar en una avalancha aguas abajo una problemática. La Corporación resaltó que este cauce es uno de los afluentes de la Reserva Natural Laguna de Sonso, lo cual le da mayor relevancia a la aplicación de las medidas de prevención y control que se impongan en esta cuenca. 21 empresas del Valle del Cauca participarán por el Premio a la Gestión Ambiental Empresarial, un certamen que además de premiar a quienes hacen producción limpia, les enseña cómo pueden obtener beneficios tributarios y económicos por producir de manera sostenible. Entre las dos empresas que competirán en la versión de este año hay gran variedad. Está Propal, por ejemplo, Unilever, están las de servicios como gases de occidente, por ejemplo, la Policía Nacional que este año se inscribió a la Escuela de Tuluá, y tenemos en las pequeñas, por ejemplo, Fundimetales, que es una empresa que ha venido desde el 2009 con nosotros en este proceso de mejoramiento. Ahora la CBC revisará que no tengan ningún tipo de sanción ambiental y todos sus permisos en regla. Luego, las empresas deben hacer un informe de postulación indicando qué efectos causan y cómo los mitigan y qué inversión hacen en producción más limpia. El concurso es exigente, pues de nuevo el ente evaluador será el Icontec. Se trata no solamente de mirar los documentos, sino de hacer una visita en campo, una visita a cada una de las plantas que se inscriben o de las empresas que se inscriben e interactuar con las personas que están a cargo de la parte ambiental en cada una de esas empresas. Las empresas serán reconocidas en un acto final en diciembre, donde se les hace difusión a través de los medios de comunicación y de los programas de la CBC en Telepacífico. Además, se les entregan recomendaciones para mejorar su proceso productivo en el tema ambiental y cómo eso también les produce un beneficio económico. La CBC les explica cómo acceder a esas, digamos, a esas bonificaciones que tiene el Estado colombiano a nivel de IVA, a nivel de impuestos en general. Cuando hacen inversiones en lo ambiental, muchas de nuestras empresas desconocen eso, al igual que conocer cuáles son las líneas de crédito que el gobierno tiene para invertir en lo ambiental. La empresa ganadora en cada categoría podrá usar en su publicidad el logosímbolo que los acredita dentro del reconocimiento a la gestión ambiental empresarial de la CBC en el 2011. Muy bien. Dinámica mundial de la acaparamiento de tierras, la extranjerización de la propiedad, es el nombre del foro que se llevará a cabo el viernes 10 de junio a las 2 de la tarde en el auditorio principal de la CBC. La problemática sanitaria y ambiental asociada con el manejo de los residuos sólidos será el tema principal de la Segunda Conferencia Internacional sobre Residuos Sólidos en América Latina 2011 que se realizará del 15 al 17 de junio en el campus de la Universidad Autónoma. Más información en la web ingeniería.uao.edu.co barra gral o en el correo magandini arroba uao.edu.co Si tiene dudas o requiere información general sobre el tema del cambio climático visite nuestra página web www.cbc.gov.co barra información ambiental. Allí podrá encontrar los estudios más recientes sobre el tema. Vamos ahora a una breve pausa y al volver el balance de la actuación de la CBC en esta ola invernal y qué se hará ahora para las futuras emergencias si se llegan a presentar por olas invernales. Ya volvemos.